Hablemos claro. A nadie se le puede negar el acceso a la salud, no puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo hoy, que tú llegas a una emergencia y no te atienden si no dejas una garantía o tu tarjeta, de crédito, de lo que sea, pero tú no entras si no pagas antes o das la garantía de que vas a pagar, y eso está mal, eso no debería ocurrir, porque lo primero es la salud, después es el negocio. Se acaba de emitir un decreto según el cual, qué miedo, las clínicas privadas tienen que reportar lo que están cobrando por sus servicios y todas sus tarifas, qué miedo, ese no es el problema, el problema es que en 72 horas el Ministerio de Salud o su salud, que es quien ha emitido este documento, podrían tener en las manos la información de lo que están cobrando todas las clínicas en 72 horas, y sin necesidad de sacar ninguna resolución, simplemente notificándole para que les den la información, punto, 72 horas. Pero ese no es el problema, el problema no es, díganos cuánto están cobrando, sino si lo que están cobrando están mal o no y qué correctivas se van a tomar para eso. Si está ocurriendo lo que todos sabemos que está ocurriendo, que un medicamento que en la calle cuesta uno, en la clínica que te puede costar tres, lo mismo, la misma marca, el mismo producto. Y lo que pasa con los servicios y lo que pasa con todo, es decir, es verdad, no hay que generalizar, no son todas las clínicas, perfecto, pero el problema cuando se presenta es ese, los sobreprecios groseros que se le cobra a la gente por los servicios en las clínicas privadas, y la gente indefensa que no tiene cómo protegerse de esta situación. Y ahí es donde tiene que intervenir su salud, impedir que eso ocurra, que se abuse de la gente, que la salud se haya convertido en el Perú, más que un servicio, simplemente un negocio donde la salud de la gente queda en segundo lugar. El otro problema es el que a nadie se le puede negar el acceso a la salud, no puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo hoy, que tú llegas a una emergencia y no te atienden si no dejas una garantía o tu tarjeta, de crédito, de lo que sea, pero tú no entras si no pagas antes o das la garantía de que vas a pagar, y eso está mal, eso no debería ocurrir, porque lo primero es la salud, después es el negocio. Ahora, ¿quién pagará el servicio? Ya se verá. Si la persona tiene un seguro privado, pagará su seguro privado. Si la persona es de salud, pagará de salud. Si la persona tiene recursos para pagar, pagará de su bolsillo. Y si no tiene, pagará el CIS. Ese es el mecanismo que debería funcionar, es decir, concebir que toda la salud, todas las ofertas de salud en el Perú son parte de un mismo sistema, donde al final quién paga es un asunto que se resolverá según cada circunstancia, pero lo que no puede ocurrir es lo que está ocurriendo hoy. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, estamos claros, la situación que estamos viviendo hoy no la creó el gobierno del presidente Martín Vizcarra. No le podemos echar la culpa de esto porque se han acumulado décadas, ¿no es cierto?, de ineficiencia, de irresponsabilidad, de mal manejo y todo, sumado a todo esto, la corrupción. Pero sí es obligación del gobierno, porque sí está en sus manos cambiar las cosas. Y esto es un tema que tiene que cambiar y tiene que cambiar con urgencia y es posible cambiarlo. Y es bien fácil. Es tener la decisión de hacerlo, señor. Nada más perder el miedo a cambiar las cosas. Hablemos claro.